¿Es un gusto para nosotros recibir a la licenciada en Psicología María José Álvarez? Llegamos una edad donde usamos lentes. Mi hija te mira y se sonríe, los años. Mi hija, mi sobrina. Mi hija, mi hija, mi sobrina. Un gusto, un gusto, un gusto estar acá con ustedes. ¿Esa es la vida? La vida, mi sobrina. ¿Mi sobrina? Los lazos. Lazos familiares, sanguíneos, estrechos. ¿Esa es la vida? Esa es la vida. Y a partir de ahí, toda la colateralidad, que también es importante. El respeto, el amor, los derechos, el respeto a los derechos, los deberes. Se habla poco de los deberes. Se habla mucho de los derechos y los deberes y el respeto y la tolerancia. ¿La pugna entre uno y otro es lo que está complicando? ¿Entre los derechos y los deberes? Mirá vos. Sí. ¿Se escucha bien? Desde mi perro, siempre uno habla de su perspectiva, ¿no? De experiencia, porque además los ámbitos laborales, de coexistir con el otro socialmente en diferentes puntos, también hace a la mirada. No es lo mismo desarrollar determinadas labores en frontera, por ejemplo, como lo desarrollamos nosotros, a cómo se trabajaría aquí. Yo no tengo mucha base de cómo se trabaja, porque bueno, Florida nunca me brindó la posibilidad de desarrollarme profesionalmente y me tuve que ir. Esa es la realidad. Entonces, bueno, mi ámbito laboral es más bien fronterizo y tiene toda una implicancia, ¿no? Mucha gente inmigrante, mucha gente que todo el tiempo hay mucha variabilidad. ¿Trabajamos con población? ¿Por qué Florida hace años atrás no te dio la posibilidad? Con claridad, decímelo. ¿Por qué lo crees? Me la dieron y no me la dieron. ¿No has pensado eso? En realidad, siempre me guié por eso de que nadie es profeta en su tierra y quizás también tenga que ver un poco con eso. Y después creo que tiene que ver... Yo conozco muchos profesionales que se reciben, llegan, ponen su oficina y comienzan a trabajar acá en Florida. Bueno, también es un poco eso. Yo llevé mi título y inmediatamente lo pusieron en un cajón de un escritorio. Y después fue pasando el tiempo y la oportunidad de volar se dio a trabajar en nada que ver en mi área. Yo me fui a trabajar en el arroz, a la frontera, con un tío político. Y después me presenté al hospital de Chuy y inmediatamente me abrieron las puertas y fui quedando, fui quedando, hasta que me ingresaron como funcionaria pública legalizada. Digo, bueno, y quedé ahí. Yo creo que uno va armando su camino también. No se puede esperar demasiado tampoco. Tampoco hubiese tenido en aquel momento oportunidad de abrir mi propio escritorio, de mi propio consultorio. Se fue dando con el tiempo después que fui funcionaria pública y tuve posibilidades. Uno va armando un poco su camino, ¿no? Me llamaron después del CTI de Florida para trabajar. Y no, no, yo ya estaba muy agradecida, muy arraigada al hospital de Chuy y no hubiera hecho esa transformación. Y después por un historial nuestro también, que hubiera sido muy difícil trabajar ahí. Y bueno, uno se va armando y va quedando. Me parece que la vida te va llevando, ¿no? Es un vaivén. Bien, vamos a entrar en el tema que vengo enganchando yo con la doctora, porque en realidad ha sido muy particular que en los últimos tiempos se den una serie de suicidios de gente conocida que ha concientizado un poco a la población en esa problemática, pero además han salido informes y estadísticas que complican aún más el presente en cuanto a esa problemática nacional. Somos de los países que en América tenemos el más alto porcentaje de suicidios, se maneja dos mil días, un promedio de 750 al año. Eso no ha bajado y no es por la pandemia. 2018 se repite, 2019 se repite, 2020. Y se viene ahora, ahora sí, viene más fuerte incluso. Y ahora sí podemos hablar de que a lo ya normalizado, lamentablemente, entre comillas, sumamos lo pandémico. Pero antes, hay una pregunta que no puedo contestarme. ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué Uruguay que no tiene el peor contexto latinoamericano? ¿Por qué Uruguay es tierra de suicidios? Y en realidad todavía los técnicos de salud mental grado 5 no han obtenido la respuesta. Me parece que se han realizado diferentes estudios. Hay gente de grado 5 de Montevideo que se ha trasladado a la ciudad de Castillo, por ejemplo, que es el lugar de suicidio más alto a nivel de Uruguay. Buscando explicaciones del por qué. Hay muchos suicidios de gente muy joven. ¿En Castillo se da eso? En Castillo, en Castillo. En la ciudad de Rocha, cercana a Chuy. Sí, Castillo. Una de las explicaciones, quizás sea un poco lo demográfico, porque cuando se cortó la ruta de entrada por Castillo, donde había una movilidad interesante del pueblo, digo, a nivel comercial, eso se estancó y quedó un pueblo sumergido colateral a la ruta. O sea, yo creo que también por ahí. Sin poco recurso de inversiones, sin poco recurso laboral, con una población joven que ha sido rehén del siglo XXI en cuanto a un consumo diario que ha permitido que con la llegada de los turistas ese tráfico se aumenta. Hay muchas cuestiones. Hay muchas cuestiones. Hay muchas cuestiones, pero bueno, yo increíblemente y lamentablemente, yo en 17 años de trabajo he tenido una pérdida por suicidio en pacientes. ¿Un paciente se suicidó? En Castillos. ¿En Castillos? ¿Y era de Castillos él? ¿Viajaba o tú viajabas a Castillos? Él viajaba. Él viajaba. 19 años. ¿Y cuál era la problemática? ¿Adicción? No. No. ¿No? No, no. Bueno, venía de una descompaginación, perdón que no me salga. Descompaginación. Es, descompaginación total. Familiar, de un contexto difícil. De un contexto difícil por muchas horas de soledad en cuanto a su niñez, por padres muy laburantes, maestros, los dos. Una familia... Una familia... ¿Educada? Educada, pero muy sustanciada en base a una crianza, a base a niñeras, un montón de cosas buenas. Lo podemos hablar porque no estamos dando nombres y demás, ¿no? De la persona. Es como para que la gente pueda comprender y hacer una especie de ejemplo de situación. Sí, ya ingresa a consulta con un intento de autoeliminación, muy sobredimensionado a nivel farmacológico también. Y logramos ir bajando un poco la medicación, pero bueno, en su mejor momento quizás, en la parte más clara, donde... Trabajamos poco tiempo. También, pero... Trabajamos poco tiempo. ¿Tenía síntomas graves de depresión? Sí, sí, total. Así que lo que me habla la psiquiatra, que esa es una de las causas fundamentales, el tema de depresión en el sisuidio, es así. Sí, sí, sí. La depresión. Por eso siempre se habla también, no solo de un contexto atento, de un contexto familiar atento, porque los niños, por ejemplo, no verbalizan la idea de suicidio. No la verbalizan, pero la vemos a través de diferentes sintomatologías, que puede ser alteración en conductas basales, higiene, sueño, alimentación, hiperactividad, cuadernos, desprolijos, falta de apetito. Algunos lo manifiestan, ¿no? El no deseo de levantarse, de no tener actividad, de no tener amigos, de no ganas de salir. Digo, y todo eso debemos tener como cuatro oídos en vez de dos los papás, o el entorno adulto. Y después los adultos mismos, que sí lo manifiestan, pero que, como decía Lilian, a veces cuesta un poco la consulta, a veces no acceden a la consulta por el mismo desgano, porque la familia no se ocupa, porque realmente consideramos que es un desgano y nada más, y que va a pasar, y la sintomatología se agrava. Entonces, quizás también prevenir para no llegar a la medicación, para no llegar a un exceso farmacológico, porque el exceso farmacológico, o cuando el paciente lleva muchos años en tratamiento, duerme mucho. La medicación trata de adormecer al paciente para no pensar demasiado, en algunos casos. En otros es absolutamente necesario, como por ejemplo, un antidepresivo de base, que lo puede hablar mejor la psiquiatra, que yo nosotros no recetamos, no medicamos, pero siempre se aconseja. Yo lo trabajo mucho con medicina general. Trato de no llegar al psiquiatra, generalmente, porque psiquiatría en rocha es bastante complejo, hay muchos meses de espera, es en rocha. Entonces, es complicado. Entonces, tratamos de apalear la situación con algún antidepresivo de base, con un ansiolítico, y bueno, ir llevándolo siempre, trabajando multidisciplinarmente con el médico. Pero es muy complejo el tema. Cuando me estás diciendo que los especialistas en psiquiatría en rocha te dan para mucho tiempo. O sea, que si yo tengo a un familiar directo depresivo al punto de necesitar ya una atención psiquiátrica, en rocha, como todo uruguayo, ¿no? Debería ser lo mismo que el Montevideo y que en Durano. En rocha... Tenés dos opciones. ¿Cuáles son? Una es una consulta particular. Que cuesta mucho dinero el psiquiatra. Según la circunstancia de la familia, pero estaríamos hablando entre 1.500 y 2.000 pesos, más o menos. Y tenemos la otra, que es la ida a emergencia. Se hace una internación en emergencia y se traslada inmediatamente a puerta. Porque hay psiquiatra de RT en el hospital de rocha. Si la situación es urgente. Si la situación no es urgente, se puede sobrellevar con una medicación básica por medicina general, con futura entrevista con un psiquiatra, para que regule toda la parte farmacológica. Cuando yo digo que... Está mucho mejor trabajada en este momento igual. Tenía razón Lilian cuando lo escuchaba el otro día. Se está armando todo el tema de un conglomerado de... ¿A dónde? En rocha. ¿También? Que son formularios específicos de ideas de autoeliminación, o IAE, que es lo que trabajamos en la parte de salud mental con esta patología. Y se coordina inmediatamente de rocha y se deriva al paciente inmediatamente a alguna de las dos psicólogas que estamos, que estamos funcionando a full. Yo te estoy preguntando, pero si tengo una paciente que le da un pase para psiquiatra, ¿el especialista demora para atenderme en rocha? Depende. Si no... Lo que pasa es que es muy... ¿Cómo trabajar el tema de la salud mental en la urgencia? ¿Cómo la cataloga en la institución de salud? ¿Lo urgente? ¿Qué es lo urgente? ¿Me tomé medicación? ¿Los jóvenes que intentan mucho a través de los cortes? ¿O lo verbalizo nada más? Si lo verbalizo, voy primero al psicólogo, que en realidad es esa la idea. Y la psicóloga, que el psicólogo evalúe, ¿no? Para no llegar. Porque llegar al psiquiatra implica en un alto porcentaje la medicación. Siempre. Es muy extraño que el paciente vaya a un médico psiquiatra y no salga con medicación. Lógico. Pero bueno, cuando es urgente, en realidad lo que hacemos es trabajamos, tratamos de trabajarlo con algunos médicos y lo ingresamos por emergencia y se le deriva inmediatamente a Puerta de Rocha, a Puerta del Hospital de Rocha, donde hay un retén y lo ven inmediatamente. Si no, se coordina a manera interna y se... ¿Falta más atención para la salud mental por parte del sistema? Yo creo que nunca se nos priorizó como un parte fundamental de la salud. ¿Hoy se debería priorizar? Siempre se debió priorizar. ¿Y hoy también? ¿No se prioriza? Hoy se nos... No, no, no nos prioriza. No sé. Creo que verbalmente sí se nos prioriza. Se nos da mucho auge de la necesidad de trabajar más potenciados, con toda nuestra disponibilidad. Pero no se britan... Pero no tenemos muchas herramientas. Siempre fueron exactamente las mismas. No ha habido mucho cambio, no... Nosotros trabajamos, cumplimos con lo que debemos cumplir y más. Y más. Si hay urgencias, se nos anotan pacientes de más. Vamos a hacer sala cuando no somos retén. Tenemos como una gama... Es muy pasional, es muy vocacional el área de la salud mental. Entonces, cuando nos llegan, nos llaman en coordinación. Mira, tengo un paciente en Puerta con un intento de durmación. ¿Lo podés ver? Por supuesto. Y nosotros acatamos inmediatamente la demanda. O sea, estamos absolutamente sobredimensionados. También... ¿Por qué un profesional de la salud puede llegar a cobrar en este país 200.000 pesos y un psicólogo de la salud mental, trabajando como funcionario público, puede cobrar 25? ¿Por qué somos... Vos me hablás de que no, se potencia. Fíjate que sí, que no estamos con los mismos... Pero, bueno, nosotros le ponemos de sí. Pero, ¿entonces hay funcionarios públicos que por 25.000 pesos dejan la vida en esto? 35, vamos a ver, un promedio, más o menos. Un licenciado, somos licenciados en el área, no somos médicos. 35.000 pesos. Más o menos. Siempre con algún descuentito, con algún... Libre, unos 30. Lo que pasa es que todos los funcionarios públicos hoy día estamos como muy apaleados a los préstamos públicos. Entonces, sacando limpio vamos a render un 35.000, más o menos. Es muy bajo el sueldo del licenciado. No somos médicos. Una consulta. El tema de Castillo es demográfico. ¿Por dónde hay que apuntar? No, no. No es que sea demográfico. Bueno, no. Desde mi lectura, una de las posibilidades... Una de las causas. Bueno, por eso te digo es que... Pero es multicausal. Se está investigando. O sea que no... Hay otros temas que desconocemos. Desconocemos. Sí, sí. Por eso viajaron muchos grados 5 de psicología, de salud mental de Montevideo. Para estudiar. Para ahondar el tema, a ver a qué se... Sí. Por dónde vendría la situación de un alto nivel de suicidio. ¿Cuánto incide hoy el consumo en la vida de los adolescentes o de la gente en Uruguay? Y también que determina cuidados en la salud mental. A ver, vamos a manejar un promedio. Un promedio. Semanalmente, ¿cuántos pacientes puedo llegar yo a atender en ECHUI? Sí, o en cualquier zona. ¿Semanal? Sí, más o menos. 24 semanales. De los 24 semanales, ¿cuánto es el porcentaje de adicción que lleguen por tratamientos, por consumo problemático? Y yo de 24, estamos hablando de 24 por semana, son 96 mensuales. Sí. ¿Verdad? 100 por mes. 100 por mes. Y estaríamos trabajando... En ECHUI, aunque te parezca mentira... No tanto. No es tanto. No es tanto. No. Yo hoy puedo llegar a tener 10 jóvenes por mes. Los otros 90 es por otras causas. Y muchos niños. Hay mucha derivación de niños. ¿De niños? Sí, sí. Que es todo un problema para... Que lo estoy visualizando un poco más ahora, que es cómo se dimensiona esto del pasaje de un niño a psiquiatría infantil. Cuando el padre, por ejemplo, se detiene y dice, yo preferiría hacer una evaluación con un psicólogo y visualizar. Porque es cierto, se está medicando mucho a los niños y no es necesario. Yo recibí un niño de 6 años esta semana, donde genera mucha angustia en los papás la derivación a psiquiatría. Mucha angustia. No es lo mismo. Vamos a hacer una evaluación psicológica que ir a un psiquiatra. No es lo mismo. No, ¿cómo? ¿Qué? Ejemplificar, porque la gente entiende mucho con los ejemplos. También está bueno bajarlo un poquito a tierra el área, ¿no? La mamá muy angustiada. Sí, porque la maestra me dice que en realidad está muy inquieto, no para nunca, se para, pierde las cosas de la mochila. Entonces, bueno, vamos a verlo con un psiquiatra infantil. Logra el pase en pediatría para el psiquiatra infantil, pero ella solicita a psicólogo. La mamá. Y cuando empezamos a trabajar con el menor, el menor, con la entrevista con la mamá previa, ¿no? El niño no tiene trastorno de sueño, no tiene trastorno de la alimentación, tiene una familia tipo de contención no de excelencia, básica esperable. El advenimiento de un hermanito menor, que hace a las características del niño ahora, un control de su cuerpo y de su léxico esperable para su edad, un trabajo en terapia... ¿Por qué lo llevaron al psiquiatra? Todavía no. No lo ha derivado. O sea, lo están tramitando. Yo le dije a la mamá que no visualizaba una problemática en el menor como para ser visto por un psiquiatra infantil. Que la inquietud del nene tiene que ver también con un tiempo pandémico muy en el adentro y con la conexión con sus pares, hace una versatilidad de situaciones que tiene que ver con la ansiedad, con esto de no saber manejar un poco los tiempos. Tiene hermanito que viene en camino. Seis años, ya vino. Tiene ocho meses el hermanito. Y yo también juego un rol. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces digo, no mediquemos a los nenes de una manera tan extremadamente urgente, sin evaluaciones previas, porque vamos a terminar con seres muy automatizados. Más allá que al nene se le da básicamente una ritalina, que son gotitas, que se le puede dar en diferentes dosis, tanto la mañana como la tarde, en periodo escolar. Pero hay otras herramientas para trabajar. Entonces, me preocupa, me está preocupando esto de la deliberación inmediata a un profesional de la salud, que tiene grandes posibilidades de medicar, cuando se puede trabajar en otras áreas. Porque si yo con ese nene, me dice mi papi, le dice que ama mucho a mi hermanito. A mí no me lo dice tanto. Me lo decía cuando era más bebito, ahora no tanto. Entonces, hay una estructura de un advenimiento de un nene menor, de un niño, cuando él era el menor de la casa, sumado a una presencialidad escolar, que no se estaba dando, donde hay un sistema ansiógeno que se disparó. Pero se puede trabajar en terapia sin que el niño llegue. Entonces digo, hay que tener como mucho cuidado también a la hora de derivar por derivar. Gracias por haber estado. Por favor, a las órdenes, un gusto. Braulio, ¿ya comenzó Tercer Tiempo Radio? Nos vamos para allá. Tercer Tiempo Radio con ustedes. ¿Qué fue ese grito al aire? Preguntó. ¿Hubo un grito al aire? ¿No hubo o no? No, acá no. No, Adrián, acá no hubo grito al aire. Pero si llega a haber un grito, no te quepa duda, que hay algún tiro que le pego uno por abajo de la mesa, así se está haciendo las cosas mal. No hubo grito. Chau, hasta mañana. Verano a norte para ti, para olvidarme de mi rutina y sentirme libre.